La mejor forma de saber lo que necesitas es conocer muy bien lo que tienes. Saberlo te permitirá continuar cuidando tu salud financiera. Llegó el momento de abrir la caja de herramientas. Bienvenidos. Ahora bien, si necesitas solicitar un crédito, hazte primero estas tres preguntas. La primera, ¿tienes claro para qué lo vas a usar? Nuestra recomendación es que definas muy bien el objetivo. Recuerda que un crédito no es dinero extra. Es un recurso importante que te debe ayudar a evolucionar tu negocio, a apalancar tus finanzas. Y eso se logra si sabes muy bien para qué lo necesitas. La segunda, ¿tienes claro cuánto puedes pagar? Recuerda revisar el flujo de caja y así podrás definir el monto que puedes pagar. Y no olvides hacer una proyección del tiempo que necesitas para pagarlo en su totalidad. Ten presente que la cantidad de dinero que te aprueben en un crédito está sujeta a tu capacidad de endeudamiento. Es decir, a la cantidad máxima de deuda que puedes asumir sin poner en riesgo tu integridad financiera. Y por último, ponte en un escenario pesimista. ¿Podrías asumir esa deuda? En caso de que ocurra algo con tu negocio y el dinero no te sirva para mejorar las ventas, ¿podrías buscar la forma de pagar el crédito? Ahora, hablemos de las tasas de interés. La tasa de interés es el monto que te cobra la entidad financiera por prestarte una cantidad de dinero en un tiempo determinado. Este valor se expresa en porcentaje. Por último, hablemos del plazo. Revisa el tiempo que consideras adecuado para pagar tu crédito. Tomar deudas a largo plazo genera cuotas mensuales más bajas, pero pagas mayor interés. A corto plazo permitirá que pagues menos intereses, pero la cuota será más exigente para ti y para tu negocio. Revisa según tu flujo de caja cuál es el plazo ideal que vas a solicitar. La recomendación es corto plazo para inversiones más bajas y largo plazo para inversiones más altas. Sabías que cuando aplicas a Neocrédito tendrás la posibilidad de aplicar a diferentes bancos, fintech, cooperativas y fundaciones. Estas entidades evalúan las solicitudes y, si es el caso, emiten ofertas brindando la información de las condiciones de acuerdo a las políticas internas de cada entidad. Una vez las tienes, serás tú quien escoja la que mejor se acomode a tus necesidades. Solo recuerda tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Toma nota. Antes de pedir un crédito, ten claro el objetivo. Un crédito no es dinero adicional a tus ingresos. Revisa tu flujo de caja. Una vez lo hagas, define cuál es el monto que podrías pagar. Revisa el plazo y la tasa de interés que te ofrecen. Analiza cuál es el menor tiempo en el que podrías pagar la deuda. Recuerda, menos tiempo, menos intereses. Ya tienes una información muy importante para continuar cuidando tu salud financiera. Conéctate con nosotros, que nosotros te conectamos con los demás. Hasta pronto.